buenos días buenas tardes buenas noches chavales muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo y por todo el amor que le esté dando los vídeos recordar gente que tenemos un sorteazo del juego de mesa de binding of fights at the force soul como el juego base como la expansión vale que está todo en español gente que requisito hay que tener tenéis que ser residentes en españa como está suscrito a nuestro canal de tweets y seguir la página no la cuenta de instagram play sd games pone llamación sorteo y os salen ahí chavales y voy a poner un poquito de mi parte por también va a llegar la carta de what life vale así que nada chavales suerte es para el día 8 de febrero tío suerte chavales y que estéis en tolo hartos vámonos ahí y si pago el envío a andorra hostia ojo de imperio inverso nada más empezar uff para te por ahora no por ahora no le quiero dar tío quiero quiero reservar me lo está presentado el juego no esto está mi polo lo que yo enseño es para mí lo que van a enviar ellos son otros juegos presentados me lo enviaron para mí vale estos son de esta gente que conocí en la en la y emerg y la que hemos liado en la en emerg y sabe y yo y yo les dije mira puedo yo enviar o mi carta personal para que también tenga un recuerdo mí no sé qué yo sí 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 encantado no sé qué sabes ss por ahí hemos estado ahí hablando sabes y mira han dicho me han dicho por desgracia no tenemos la coleccionista vale que es la caja vale en la caja que la edición coleccionista pero sí que está por lo menos el juego base y la y la expansión vale que dicen que se agotaron polo el juego de mesa de isaac pero de una manera increíble que no está en ningún lado no lo tiene en ningún lado mira que yo sigo buscando vale porque me gustaría tener la edición coleccionista para alguien del canal no pero no lo encuentro ni borracho y se lo encuentro es de red es de reventa que te sale el doble de precio para que tú veas para que tú veas si me toca pago los gastos de envío a Asterdump sí claro yo digo la edición coleccionista de aquí de españa no tiene nada que ver polo no tiene no tiene nada que ver con el con el con el que tengo yo aquí vale con el que tenemos nosotros que pillamos del kickstarter vale que éste tiene más carta exclusiva y tal sabe y a nicaragua puede llegar el nuestro es peor no en nuestro de mil veces mejor en mil veces mejor el nuestro es del kickstarter es del propio edmund lo que han hecho esta gente las distribuidoras de españa ellos no tiene la caja que venden ellos que es como que es como la nuestra pero no es exclusivo al congo si también vale si venga sáltame ahora cabrón que sea Prefiero utilizarlo ahora. Prefiero utilizarlo ahora, antes que más adelante, antes que salgan los bosses más difíciles y que tenga aquí otro ítem de boss al menos. Venga va, por lo menos esto tío, yo que sé, para tener algo más, que pueda defenderme tío. No se puede pasar el lacer Raúl. Claro es que con una bomba tío, con ese boss ya estaría muerto. Vamos, ¿cómo andamos? Ahí vamos, luchándolo tío. Han tocado un par de rank que ha sido luchada. Ha sido luchada tío. Pero por ahora seguimos vivos amigos. No tenemos ni llave tío. No, nada, nada, no te preocupes. Que no es por ti, sino que puede venir gente random. ¿Vale? Gente que a lo mejor viene a dar por saco y pasan enlaces raros, ¿no? Vale, va. Necesito llaves tío. Buah, y una buena bomba. Una llave y una bomba tío. La llave la tenemos. ¿Vale? Y la bomba va a salir del libro ahora. La bomba va a salir del libro, chavales. Porque quiero ir a la tienda, la verdad. Uy, casi tío. A menos un pequeño hit más, ¿sabes? Fíjate con qué me conformo esa, ¿vale? Fíjate con qué me tengo que conformar, tío. Yo lo siento, pero prefiero la pala, tío. Prefiero la pala mil veces. Me voy a pillar el ítem que sale aquí ahora, ¿vale? Hago así, pillo esto, para abajo. Vale, sale un ojo, pero bueno, no pasa nada. El pop este. Vale, nada. No voy a ir ni al espejo, chavales. Entro aquí. Y ala. Un Nilbriston. No está nada mal, ¿vale? No está nada mal. Una pena todo lo que hay aquí, tío. Una pena todo lo que hay aquí, pero bueno. Por lo menos algo es algo, tío. Algo es algo, ¿sabes? Vámonos. ¿Podría mostrar tu configuración de mando? Podría tenerla para cuando lo compre. No, es el mismo. Es el mismo. No he utilizado una configuración concreta ni nada, ¿sabes? Es el predeterminado, tío. Vale. ¿A qué le ha llegado el boss? No, Fedro. Eso fue hace un par de días que vino Edmund a nuestro canal, tío. Que se pasó al canal de TikTok, ¿vale? Se pasó por ahí, tío. Eso fue hace dos días. Es que no he cambiado el título, creo yo, ¿no? Creo que no le he dado a aceptar cambiar el título, tío. Sí, responde cosas, ¿eh? Responde cosas, tío. Ya de mal, tío. Que por su cuenta. No, es real, Maxi. Míralo en mi Twitter. Que puse el tweet de la conversación que se pasó por el directo y me preguntó al tío Cachondo. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el juego? Dice. ¿Cómo se llama el juego? Dice, ¿sabes? Me lo llevo. Espérate. ¿Antes que nada? Venga, va. Por lo menos puedo disfrutar un poquito. De la... De... Un poquito puedo disfrutar. Esto. Vale, va. Tenemos más tiers. Y a ver qué podemos hacer. No me quiero arriesgar. Repetir piso. Intentar... Pillar... El... Esto, ¿vale? Sería muy arriesgado, ¿eh? Ha pagado la pala, chavales. Ha pagado bien la pala, tío. La verdad. La verdad es que ha pagado muy bien la pala, tío. Jógate el agua a ti, dice. Aroh, tú no llevas una racha de 14, ¿no? Vosotros no lleváis una racha de 14, ¿no, chavales? Bueno, como aquí... Somos muy así. Como aquí somos muy así. Habrá que intentarlo, ¿no? La verdad es la verdad, chavales. Habrá que intentarlo, ¿no? Sí, me agradece, tío. Y que... Yo le di las... Yo le di las gracias por... Por pasarse y que... Y que gracias por este... Por este juego, ¿no, tío? Vale, me llevo esto. Lo hago, ¿eh? Lo hago. ¿Cómo te gusta? Espérate, que encima va a salir aquí la Magic. Ocho. Venga. Venga, va, chavales. ¿Dónde estaba? La Magic. Petrelli. Ya lo... Ya lo... Ya lo hemos hecho muchísimas veces, tío. Coño, le he dado bien. ¡Toma! Jajaja. Jaaaa jajaja. 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 Jajaja ... Toma. Toton frenteío. Buenísima, ¿eh? Jajaja. Y, ¿yo ve cómo motiva... Estas cosas, tío Casi se me sale el corazón de suspenso Dios mío, hijo Increíble, tío, es que Cómo nos gustan Estas cosas, eh Toshi, my friend Thank you so much For the rail How are you? ¿Cómo estás, amigo? ¡Ey! Vamos a hacerle Vamos a hacerle el de esto ¿Cómo era? ¿Era soltado, no? Ahí está Arroba Chavales, seguirle a esta pedazo de persona, tío Seguirle a esta pedazo de persona Porque, joder, es muy buena gente, tío Y ya le he puesto cara al chaval Y no vea, tío Polo, has visto ¿Tú eso lo sabías, Polo? ¿Cómo estás? ¿Qué es el rango? Sufri, mi amigo Y luego, no lo he puesto Es sufrir Y Tengo Nice Nice It's not easy Vale Vámonos Venga Venga Caro Vale ¿Vale? 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 Edmund Edmund quedó en mi canal de TikTok Él dijo hola Y me preguntó ¿Cuál es el nombre del juego? Y luego dije Es la banda de Isaac Es un juego rollo Sí Hace 2 días Hace 2 días Hace 2 días Tengo la foto Y lo puse en Twitter En la conversación Que inglés Que inglés Que inglés tengo De Cambridge De Cambridge Que inglés tengo De Cambridge Mucho bueno My English Ni la Rosalía Habla Oh Que inglés De Cambridge My English Is from the Cambridge Entrando a la derecha Ahí es Es de Cambridge Entrando a la derecha Ahí es ¿Sabes? Lo gracioso chavales Es que yo he estado trabajando En Londres De Recepcionista de hotel ¿Vale? Lo que pasa es que ya he perdido la práctica Tío, he perdido mucho la práctica Y ya pues el inglés pues mira Hablo español No es así No en inglés Ah Es No es fácil Mi amigo Me había perdido la práctica Hablándose Hablé Hablado Yo hablé Antes En Londres Por 5 5 6 o6 Y Pero Vine a España en 2017 Entonces Hablade Un poco En inglés When you tell English, because of me. Yes, of course. Correcto, Apollo. Pues Apollo, yo a lo mejor iré una tarde así, después de streamear, puede que me dé la pica. Y puede que vaya un día a Sevilla, para ver tu calle y tal, si puedo dejar bien el coche ahí, ¿vale? Y a lo mejor puede que vaya con este hombre, con Halvilex, ¿vale? Y te aviso, y si tú estás, pues nada, nos tomamos algo por ahí y que estés cerca, tío. Ya está. Hi, Wati, how are you? I'm fine, thank you so much. How are you? Sí, cenando, claro, por eso. Vamos, vamos allí y ya nos quedamos ahí para cena y tal, y ya nos venimos por la noche, ¿sabes? Lo que pasa es que me dio de equidad en estos días, ¿vale? Lo que pasa es que dice que está malo ahora. Está malo ahora. A ver qué sale. Si no utilizo reloj. Nah, es una mierda. Wati, ¿cómo va lo de la máquina arcade? Eh, él es un juego y yo te lo pongo. Pero un juego que sea retro, ¿vale? Que no sea ni de Play... Joder, puta. No sea de Play 2 y todo eso, ¿vale? Juego o juego de Sega, o juego de Nintendo, de Game Boy, ¿vale? ¡Olé! El Eye of Belial, me encanta. Me encanta, tío. Vale, tenemos tiendas, chavales. ¿Ves el reloj como salva, tío? Como salva el puto reloj, ¿eh? Además, voy a entrar aquí con el Dermit. ¡Metales Lug! ¡Hombre! Hombre, que si lo tengo. Es del Neo Geo, los tengo todos, tío. ¿Cuál quieres? ¿Uno, dos, tres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál es tu favorito? Yo eso me lo pasé todos, tío. Cuando me llegó el arcade, estuve todas las noches viciado a los Metal Slug, tío. Y me lo pasé. ¡Qué pedazo de juego, ¿no? El dos, el dos. ¡Buah! El dos. Espérate, que pase de piso y te lo pongo. ¿Cómo va el día? Muy bien, tío. Muy bien. Ahí estamos. Ahí estamos, tío. Hemos estado sufriendo alguna que otra... Arrán, ¿vale? Pero bien, tío. ¿Vale? Bueno, Lucho, hoy llegué a The Beast con Titan Lost y me mató. Qué fácil parece cuando tenemos... A ver... Cuidado, ¿eh? Cuidado que la run anterior lo hemos sufrido bastante. Pero aquí seguimos... Aquí seguimos vivos. Y eso que tenemos los streamers, tenemos un Handicap aquí, ¿eh? Que es de atenderos a vosotros, a los mensajes, ¿eh? Cuidado. Que eso también cuenta, tío. Y yo la verdad es que yo doy más prioridad a los mensajes que ponéis. ¿Vale? A los mensajes que ponéis que a los propios juegos. Es Handicap, es el tremendo... Sí, precioso, vamos. Precioso, Polo. ¿Qué iba a ser yo? Espérate. No me acuerdo. Quería hacer algo, pero no me acuerdo. Bueno, pero por lo menos me ha dado buena... Por lo menos me ha dado buena de esto, ¿vale? Mira qué pesa pelo. ¿Te acuerdas que me rapé, Polo? Mira. Mira, usted puede creer con casi 35 tacos ya, ¿eh? Cuidado. Era Neo Geo, ¿no? Sí. El Metal Slug. Metal... El 2 era, ¿no? El 2 era, dijiste, ¿no? El 2. Ahí, ahí está. Ahí está. El 2. El 2. El 2. Nada, nada. Sí, se llama Arcade Planet. ¿No? No. Rex Arcade. Arcade Planet, lo de Sevilla, coño. Yo, yo, yo. Pero me parece que no sé cómo está la hora de precios, ¿sabes? Porque yo lo pillé en el 2017, ¿eh? Buenas, Fran. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Yo lo pillé en el 2017, cuando me vine de Londres, tío. ¿Sabes? Vamos a pillarlo. Total, no me molesta llevarlo. ¿Vale? ¡Olé! Vamos a mirar la tienda, ahora ve qué hay. ¡Uy! 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 ¡Uy, espérate! Sí, sí, sí. Vamos a hacer esto así. Y vamos a ver qué sale del regalo. Pues mira, yo empecé... Yo me fui a la aventura, ¿vale? Y yo empecé viviendo en un albergue. En un albergue con más de 24 personas en la misma habitación, ¿vale? Cuidado. Y empecé de fregar de ayudante de cocina. Como se dice, kitchen porter. ¿Vale? Y luego ya empecé a decir, tío, yo quiero ya hacer otras cosas aquí. Y si no, me voy. Tal cual, ¿eh? Y me dijeron, mira, pues justo se va a ir el compañero dentro de dos semanas. Que estaba de botones. Si quieres tú le sustituyes. Y yo, venga, va. El porter es como de botones. De recorrer todo el hotel. Recoge las sábanas que sueltan. Que dejan las limpiadoras por los pasillos y tal, ¿vale? Y luego ayuda las maletas y todo eso. Yo hacía de todo un poco. ¿Ves? Eso me gustaba a mí porque no paraba. Y pasaron dos años y empecé de recepcionista de hotel, ¿vale? Recepcionista de hotel, chavales. Y terminé siendo jefe de recepcionista. Fíjate. Porque se fue el jefe también y me quedé yo. ¿Sabes? Y por lo menos ayudaba a muchos españoles que estaban buscando trabajo. Me encanta cuando... Es que era igual que yo, ¿eh? Me encantaba porque dice... Hi, good morning. How are you? I'm looking for a job. Es la típica frase, ¿no? Y yo digo... Que busca trabajo, ¿no? Pichita mía. Le decía así, ¿sabes? Oh, sí, tío. Hombre, habla español, no sé qué. ¿Qué tal por aquí? Y ya me pone a hablar. Que qué tal me va aquí y todo eso. Y yo le decía... Me ponía sincero, ¿no? De que aquí no buscamos a nadie. Pero como había tantos hoteles alrededor. Yo digo, mira, métete en este hotel que está aquí a la esquina. Que están buscando gente. Y yo, oh, venga, gracias, tío. No sé qué. Y ya está, ¿no? Pero por lo menos tenía conocimiento de que otros hoteles. Así que buscaba entrar gente, ¿no? Si gasta los tres en el mismo piso, ya no puede usarlo más veces. Se transforma en el reloj que ralentiza la sala, ¿no? Ralentiza la sala, tío. Pero eso sí que más o menos intentaba dar un poquito de parte y ayudar a esa gente que estaban viniendo aquí, allí, a Londra a buscarse la vida, ¿no? Pero para mí ha sido una experiencia espectacular, tío. Estando allí cinco años, tío. ¿Quién me iba a imaginar a mí, ¿sabes? El regalo. Sí, el regalo. No, el regalo lo utilizo cuando hay una máquina de cambio. Creo que va a salir el mismo... El mismo ítem, ¿no? A ver. Vamos a comprobarlo. Sí, es el mismo ítem. ¿Vale? Es el mismo ítem. ¿Esto es Spoon? Correcto. Más daño, Isha, ¿vale? Más daño, Illo. ¿Vale? Vale, fuera. Yo eso, quiero encontrar si sale una máquina de cambio, ¿no? Y si no, poner, carajo. Y si no, me voy a Australia, ¿eh? Que a Australia también van muchísima gente de España ahora para allá, ¿eh? Van muchísima gente de aquí de España para allá, para Australia, que me estoy entrenando, tío. A lo mejor le tiro yo para allá también, ¿eh? No, no tomo gaseosa, tío. No tomo gaseosa. Solamente cuando eso, cuando estoy por ahí comiendo con los colegas, ¿no? Oye, ¿para qué? Para buscarte la vida, tío. Comencé a jugar a Isha Repentance y he visto algunos análisis diciendo que es mejor Rebirth y Afterbirth. Quería saber cuál es tu opinión de los DLC anteriores. Pues nada, los DLC son como una pequeña mejora al juego anterior, ¿no? El Repentance es mil veces el doble de mejor hasta ahora, ¿sabes? Para mí Repentance es de los mejorcitos de la Isha porque está completo el juego, ¿no? No hace falta nada más. Ya, Isaac, tío. Vale, vamos a romperlo. Para que tenga más probabilidad de pacto, tío. Vale, nada. Vamos a romper este también para aumentar el porcentaje. Ahí está. Y nada, vámonos. Yo no me voy a Austral y me pongo a hacer streaming allí, ¿eh? Me adapto al horario de aquí, de aquí a allí, porque allí es como... ¿Cuántas horas son de adelanto? Una jartada, ¿no? Ocho horas por ahí, ¿no? Lo digo por decir. Allí ahora es de noche, ¿no? Y a los bichos, ¿correcto? A los bichos, ¿eh? A lo mejor en Australia no hay serve de Twitch, ¿no? Las nueve y treinta. Mira, para mí es el horario perfecto. Después de echar un día afuera por ahí, para por la tarde-noche, streamear allí. Para mí, el mejor horario, vamos. ¿Sabes? Vale, vámonos. Debí a pegarse contra... Ahí está. Con los canguros. Yo, si esto... Si veo que la cosa va mal aquí... Yo me pongo a informarme y... Y me voy para allá, ¿eh? Yo me voy para allá del tirón. Huelo de ida solamente. Ida nada más, ¿eh? Me busco un trabajito para por la mañana-tarde y por la noche hasta ni mea, tío. Y a farmear billetes. O sea, ¿vale? A farmear billetes. Yo por ahora estoy bien, estoy bien aquí. No me voy a ir a ningún lado. ¡No! No es fácil. Yo, Ruiz, no es fácil. ¿Yo por qué estoy acostumbrado? Yo, si el día de mañana... Puede que pegue un bajonazo con esto... Esto no va a ningún lado. Yo ya me pongo mano a la obra, tío. ¿Sabes? Me pongo mano a la obra y... Me pongo a buscar. No es fácil. Lo que pasa es que yo ya tengo una mentalidad de que... Me puedo ir a cualquier lado, ¿no? Pero fácil, fácil no, ¿eh? Para nada, tío. Para nada. ¡Curso de blind! ¡Vámonos! Vámonos a ese cursetito, ¿eh? ¿Tiene otro trabajo? Eh... Sí. Pero ya voy poquísimo. Yo ya no voy. Trabajo a bombar por la mañana, pero ya no. Pues si sale una máquina de reroll, ¿sí? Ya más o menos con lo que gano en YouTube y Twitch, ¿vale? Ya más o menos me la puedo apañar bien, ¿vale? Me la puedo apañar bien, tío. Entonces, pues... Adelante, ¿no? A por todas. Es mentalizarse. Yo también me pillé y me ha ido genial. Correcto. Lardiel, tío. Yo ahora te lo juro. Cualquier cosa que a lo mejor no pueda ya... Seguir... Seguir aquí o lo que sea, tío. Me mentalizo para buscarme otra cosa por ahí, ¿eh? Ya sea en Amsterdam, por ejemplo, ¿no? Que también se va la gente para allá. ¿Sabes? En Amsterdam, tío. Yo que sé, sitio así, ¿no? Pero sí que es verdad que me molaría ir a Australia, tío. La verdad, ¿eh? Ahora... Claro. Mentalmente ahora es más fácil, aunque sea difícil, ¿no? Tienes un conocido que trabaja en Suiza. Me encantaría ir allí y estar trabajando. No. ¿Qué va, tío? Muchas gracias, Antonio, por el follow. No haces falta, tío. Te puedes ir a buscarte tú por ahí. Y infórmate un poquito por encima, ¿vale? Todo lo que tú necesitas para ir a trabajar allí. Y ya está. Te vas a la aventura. Ahorras un poco, ¿vale? Ahorras un poco. Y ya está. Y te vas con lo ahorrado. Y búscatela, tío. Que así es como yo lo hice en Londres. ¿Sabes? Hombre, yo ruiz, pero una cosa es vivir y otra cosa es intentar vivir ahí, ¿no? Si no tienes trabajo, ¿cómo vas a vivir, ¿no? Pero bueno, yo para ahora estoy contento aquí, ¿sabes? Estoy contento con lo que estoy haciendo. Además, tengo que... Estoy cuidando a mi madre. Tengo la oportunidad de estar aquí. Que al... Que a la mínima que pase algo, estoy yo aquí, ¿sabes? Además, tengo mi coche en la puerta. Tapa, ¿sabes? Cualquier cosa, emergencia, ¿no? Y además, cae claro, cuando ella me necesita, pues yo soy su chofe personal, chavales. Y cosas así, ¿sabes? Porque ella tiene movilidad reducida, ¿vale? Y entonces, pues claro, yo ahora que ya puedo estar aquí en casa después de tantos años fuera. Y además, generando lo poco que yo genero aquí. Pues mira, no me quedo, tío. La verdad, ¿eh? Y esto gracias a todos vosotros por el apoyo, ¿no? Gente, dale like, compartid el canal, suscribidse y que estéis... ¡Gracias! ¡Gracias!